Adán Monroy Justo, director municipal de salud en el 13º Ayuntamiento de Los Cabos, dio a conocer que de ninguna manera puede considerarse ampliar el aforo permitido que tiene actualmente el servicio del transporte público de pasajeros en la modalidad de colectivos y urbanos, mismo que es de un 40%, ya que el semáforo de alerta sanitario lo impide, además de que sería un factor de riesgo para el contagio y la propagación del SARS-CoV-2, ya que se han tenido problemas con algunos choferes que no respetan las medidas de sanidad, declaraciones posterior a que transportistas reiteraron estar en quiebra, por lo que solicitaron ampliar el número de personas permitidas al interior de las unidades, para de esta manera solventar los gastos de operatividad en el servicio del transporte público, ya que por el momento no pueden aumentar la tarifa de la prestación debido a que los usuarios están igualmente pasando por una situación crítica, a lo que el funcionario municipal dejó entrever que concesionarios del transporte tendrán que esperar. Si me preguntan desde el punto de vista salud, eso va a ser completamente imposible. Si me preguntan desde el punto de vista económico, considero que también la población está bastante golpeada en la cuestión económica, muchos no pueden pagar una tarifa tan alta que son de las más altas a nivel país, y obviamente eso nos debería afectar a todos. Personalmente yo no estaría de acuerdo en subir el número de porcentaje, ya que muchos de ellos no respetan incluso, o hemos tenido problemas en el respeto en cuestión del aforo, habría que checar algunos otros datos importantes, derivado que pues obviamente no es mi área, eso le corresponde a lo que es transporte público, y tendría que manejarse a través de lo que es cabildo para una reforma en el aumento en el precio de lo que es el transporte público, pero lo que es salud, salud, no estaríamos de acuerdo en ese aumento. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.